Lógicamente la OTAN está muy comprometida en esta guerra y al parecer ya han salido datos de todo lo que ha mandado al frente de guerra y concretamente dice la noticia que la OTAN revela que ha entregado a Ucrania más de 1.550 vehículos blindados y 230 tanques. Esto es una apuesta muy grande por Zelensky para poder parar a Putin, ¿no? Así es, y también los fondos y todo lo que ha sido el asesoramiento de las tropas y el uso de tecnología de alto nivel para que tanto la inteligencia del gobierno de Zelensky como las tropas que están postadas en los puestos de comando tengan información privilegiada sobre los movimientos que dan las tropas rusas. Ahora se está discutiendo también acá qué influencia puede tener, por ejemplo, estas propuestas que se están haciendo de acabar con la guerra y el mercadeo que se ha hecho tanto desde los países miembros de la OTAN como desde empresas independientes desde acá desde Estados Unidos para seguir incrementando el precio y también los contratos de producción de armas. Este tema hay que verlo con mucho cuidado, Jesús, porque aquí en el Congreso de los Estados Unidos se están discutiendo cosas que parecían ser secretos del gobierno de Joe Biden, pero que a raíz del cambio de mayoría en la Cámara de Representantes se ha pedido información de todo tipo. No sabemos si el gobierno federal lo va a entregar o no, pero desde el punto de vista normativo debería hacerlo y los miembros de los comités están dispuestos a llegar hasta el último momento, al menos eso es lo que ellos han señalado esta semana, en relación a la influencia y a los verdaderos intereses de Estados Unidos en el marco de la guerra de Ucrania y también los gastos que se han estado generando y los contratos para la producción de armas. Aquí también se está revisando, Jesús, con mucho interés todo lo que ha influido a Estados Unidos a través de la administración Biden en la toma de decisiones de la OTAN. Son muchas las críticas que se han hecho desde varios países miembros y ahora lo que más ha sorprendido, porque pareciera que va a avanzar de alguna manera, es el hecho de que un país, una potencia que quiere sustituir a los Estados Unidos en el ámbito internacional como China, sea la que llegue a una conversación franca con Zelensky y que si bien no está concreto que es lo que va a pasar, pareciera que ha convencido a Zelensky de poner fin o de llegar a un acuerdo con Rusia, cosa que anteriormente no se le había dado tanta importancia. Por eso hay críticas aquí y se preguntan si realmente la administración Biden está interesada en la paz en Ucrania o más bien en el negocio de mantener la guerra.